Continuamos en el Palacio de Miraflores y es que el Jefe de Estado venezolano continúa su agenda de trabajo. En esta oportunidad va a recibir a Luis Enrique García Rodríguez, quien culmina su gestión de 26 años al frente de CAF, el Banco de Desarrollo de América Latina. Mañana culmina sus labores como presidente ejecutivo de dicha institución y hoy el Jefe de Estado venezolano, Nicolás Maduro Moros, va a entregar un reconocimiento al presidente ejecutivo. Consol del Perú del Palacio de Miraflores, Caracas, el ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Hay que destacar que el Banco de Desarrollo de América Latina en Venezuela y en el resto de Latinoamérica ha promovido el modelo de desarrollo sostenible mediante operaciones de crédito y apoyo en la estructura técnica y financiera de proyectos de los sectores público y privado. En este momento el Jefe de Estado venezolano saluda a la delegación que acompaña al presidente ejecutivo de CAF, del Banco de Desarrollo de América Latina, Luis Enrique García Rodríguez, que les recordamos va a ser reconocido, va a recibir una condecoración por parte del primer mandatario nacional en el Salón Sol de Perú del Palacio de Miraflores. Gracias. Señoras y señores, tengan todas y todos muy buenas tardes. El ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, se complace en darles cordial bienvenida a este acto de condecoración del honorable señor Luis Enrique García Rodríguez, ex presidente del Banco de Desarrollo de América Latina, CAF. Lectura del decreto. Artículo único. Se confiere la orden Francisco de Miranda en su primera clase generalísimo, al economista boliviano Luis Enrique García Rodríguez, en virtud de su excelente actuación y compromiso, demostrados en el ejercicio de sus funciones como presidente ejecutivo de CAF, Banco de Desarrollo de América Latina. Honor y gloria. El trabajo y la moral son las bases fundamentales sobre las que reposa el sólido sistema de la libertad. Francisco de Miranda, dado en Caracas a los 30 días del mes de marzo de 2017, 207 años de la independencia, 158 años de la federación y 18 años de la revolución bolivariana. Imposición de la orden Francisco de Miranda en su primera clase generalísimo, al honorable señor Luis Enrique García Rodríguez, ex presidente del Banco de Desarrollo de América Latina, CAF, por el ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. En este momento pueden apreciar en sus imágenes, cuando el jefe de Estado venezolano entrega esta orden Francisco de Miranda en su primera clase, al señor Luis Enrique García Rodríguez, ex presidente del Banco de Desarrollo de América Latina. Él es un economista boliviano, y esta condecoración es entregada en virtud de su excelente actuación y compromiso, demostrado en el ejercicio de sus funciones como presidente ejecutivo de CAF. La orden Francisco de Miranda es una distinción de Venezuela, creada el 28 de julio del año 1939, bajo la presidencia del general Isaías Medina Angarita, destinada a premiar los servicios hechos a la ciencia, al progreso del país y al mérito sobresaliente. Palabras del honorable señor Luis Enrique García Rodríguez. Excelentísimo señor presidente de la República Bolivariana de Venezuela, apreciada canciller, apreciados ministros, viceministros, autoridades, aquí presentes, colegas. Verdaderamente, presidente, este es un gran honor, una gran satisfacción, una gran alegría. Al concluir, todavía me quedan 24 horas, estoy en mis últimos momentos, al final de mañana en la noche concluye mi mandato, pero haber estado 25 o más, casi 26 años en una posición en CAF, es algo muy importante. Y me siento muy contento, presidente, porque creo que hemos logrado construir algo que es muy importante. Es un organismo multilateral de desarrollo exitoso, que es propiedad de países emergentes, donde se han respetado las diferencias, se ha buscado ayudar a los países en los programas y proyectos basados exclusivamente en la idoneidad, la viabilidad de cada una de las operaciones. Entonces, ese es un gran logro. Segundo, para mí, personalmente, estar en Caracas, en Venezuela, es una experiencia de vida. Irme ahora a los 26 años es como un divorcio. Divorcio, no, 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 no se acepta, no es cierto. Porque la verdad que yo comentaba, creo que eso lo dije a Adel, sí, si yo reviso mi vida, el lugar donde he vivido en forma continua más tiempo es en Caracas, Venezuela. Porque mi país en Bolivia viví enseguido, 18 años hasta que me gradué del colegio, fui a la universidad, volví varias veces, fui ministro, fui, pero 6 años, 7 años, pero 25 años, nunca. Al extremo que yo recuerdo en este mismo palacio, hace unos años el presidente Chávez me dice, oye, tú sabes, tú ya estás suficientes años, podrías lanzarte de alcalde del Chacao, me dijo. Sí, sí, sí. Así que, bueno, pero realmente es un honor. Y quiero decirle, presidente, que usted va a contar primero con Caos, y creo que mi sucesor aquí, Luis Carranza, es una persona muy distinguida, muy independiente. Él ha sido elegido en una manera muy transparente, no ha sido una decisión política, de mucho menos, ha sido una decisión de los países, basada en sus méritos. Y estoy seguro que él va a continuar con la construcción y que la relación con el país va a ser excelente. Ya en el plano de la relación con el país, nos sentimos muy contentos de haber apoyado al país en todo momento, y lo continuaremos haciendo. El CAF siempre, yo mantengo un principio que nos ha dado resultado. Primero, ser muy respetuoso de las diferencias. El CAF es un lugar de paz. Pueden haber diferencias en los países, en otros foros, pero aquí está el ministro, cuando se va al directorio, en el directorio todos son hermanos, todos ayudan a resolver los problemas. ¿Y qué es lo que nos interesa? Nos interesa mejorar la calidad de la vida de la mayoría de los ciudadanos, de la gente pobre, incorporar a los niños, buscar la integración regional. Y en este momento, presidente, creo que el gran desafío de América Latina es reforzar la integración. La integración no es un lujo, es una necesidad. Y en ese marco, me preguntaban varias personas, bueno, ¿y te vas a jubilar? No, no me puedo jubilar. Imagínense, después de tantos años de haber trabajado con la intensidad que he tenido, me jubilo, me muero, por salud. No, pero la muerte más segura, ¿sabe cuál es? Me mata mi mujer. Entonces, yo voy a seguir, quiero avisarle, que voy a seguir muy vinculado a los temas de la región, de la integración, y que puede contar usted en el país con un amigo de este país y que estoy muy dispuesto a ayudar en todos los momentos y lo más importante, restablecer el diálogo, restablecer la paz, fortalecer la integración. Así que aquí tiene a un amigo de Venezuela y de repente me lazo de Alcaude para el Chacao, también, con un cuartel. Muchísimas gracias, muchas gracias a ustedes. Estoy muy reconocido. Banco de Desarrollo de América Latina, un banco de desarrollo comprometido con mejorar la calidad de vida de los latinoamericanos. 25 años de éxitos, honor y gloria. Palabras del ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Bueno, bienvenidos nuevamente, querido amigo, presidente, aún en funciones, saliente, del Banco de Desarrollo de Latinoamérica. CAF. Luis Enrique García, estimado presidente entrante, Luis Carranza, de Lima, Perú. Queridos invitados, canciller, vicepresidente de Economía, ministra de la Presidencia, vicecanciller de América Latina, presidente del BANDES, del Fondo Chino-Venezolano, general jefe de la Casa Militar, soldado, periodista, todo. para nosotros es un acto de amor y de justicia. El hacer este reconocimiento a una labor ejemplar durante casi 26 años al frente de una institución que transitó parte del siglo XX bajo la presidencia de Luis Enrique García la última década del siglo XX y ha visto florecer estos primeros 17 años del siglo XXI nuestro americano, de nuestro siglo XXI. se ha visto como los procesos económicos, políticos de nuestra América han ido consiguiendo su propio ritmo, su propio rumbo. Como vecino nuestro aquí en Caracas ha visto el transitar de la historia de los últimos 26 años y como se dio un despertar de un pueblo de una historia oculta y como Venezuela ha ido encontrando modestamente su propio camino a su propio paso y hemos aprendido a caminar con pies propios a pensar con mente propia a construir con nuestras manos lo que debe ser una patria estable, soberana, independiente, de pie, digna, orgullosa de su vida y de su historia. Testigo excepcional de la historia de nuestra Sudamérica y nuestra América y particularmente de Venezuela y sabe que los venezolanos tenemos un espíritu permanente de cooperación de solidaridad no en vano hemos hecho este acto en el salón sol del Perú el sol que más brilla el sol de la libertad el sol de la América presidido por dos cuadros maravillosos un cuadro hermosísimo que a mí me gusta mucho ese cuadro presidente presidentes los luises Luis Enrique García y Luis Carranza ahí está el libertador en Junín las más altas montañas y aquí a nuestra espalda está el gran mariscal de Ayacucho Antonio José de Sucra en Ayacucho también dos hombres de cualidades y virtudes sin lugar a dudas excepcionales dos hombres de la libertad que llevaron en sí el espíritu de los pueblos de entonces y supieron dejar marcada la huella de la historia de un espíritu que nos mueve a nosotros a nosotros nos mueve el espíritu de la libertad de la unión del bloque latinoamericano caribeño estoy totalmente de acuerdo con los conceptos emitidos por Luis Enrique García tenemos que seguir construyendo en base al respeto a la cercanía una América Latina caribeña diversa en lo político en lo ideológico en lo cultural y que ha tenido su mayor fortaleza en lograr los mecanismos de concertación de unión en la diversidad no podemos dejar que se impongan extremismos ideológicos o se ideologicen las relaciones entre los países y entre los pueblos se imponga la intolerancia ideológica política no ni en las peores circunstancias como nos tocó vivir años anteriores cuando incluso hubo amenazas de guerra cuando lamentablemente el expresidente Álvaro Uribe atacó territorio ecuatoriano e inmediatamente los gobiernos de entonces donde el comandante Chávez tenía un liderazgo fundamental en el empuje del encuentro entre gobiernos de países latinoamericanos y caribeños dimos un paso al frente y evitamos evitamos una guerra y evitamos que esos sucesos nos separaran crearan heridas no podemos obrar para alimentar viejas heridas ni para que se impongan esquemas intolerantes excluyentes en lo ideológico Venezuela aboga por esquemas incluyentes de respeto absoluto de diálogo América Latina no puede transitar otra vez el siglo XIX que nos dividió hay quienes quieren imponer las relaciones y llevarlas al siglo XIX América Latina ya están transitando el siglo XXI y debe transitarlo en base a la mayor altura a la mayor capacidad política de diálogo de entendimiento de modelos económicos políticos muy diferentes nadie puede entrar a juzgar un modelo porque si no entraríamos en el mundo de la tierra sin nada y sin nadie si nosotros entramos a juzgar X países por X circunstancias X cosas y de esos países también sería el acabose pues el final de los esquemas ha sido el siglo XXI que vio nacer exitosamente un azul en la diversidad y el siglo XXI también ha visto consolidarse exitosamente la CAFA y allí nosotros estamos comprometidos muy comprometidos en una visión de la CAFA que nos permita seguir financiando el desarrollo compartido común es un mundo de bloques políticos y económicos y América Latina nadie puede aspirar se lo escuché muchas veces al presidente Lula como presidente de Brasil decir ni Brasil puede aspirar al desarrollo y a la inserción del mundo del siglo XXI solo por su cuenta hay que hacer un gran esfuerzo por vernos hacia adentro desde adentro por reconocer las oportunidades conjuntas y por transitar ministro querido compañero andino de Mérida Ramón Lobo si no lo hiciéramos los pedazos y los restos de América caerían en manos de los poderes del mundo no tendríamos derecho más nunca a retomar nuestro propio camino es la oportunidad los primeros pasos que hemos dado son correctos los mecanismos que se fundaron el siglo pasado van consolidándose y puede contar el nuevo presidente Luis Carranza con toda la cooperación con toda la hermandad con todo el apoyo del gobierno que presido para que su gestión al frente del Banco de Desarrollo de Latinoamérica CAF sea una extraordinaria gestión que consolide la CAF no es fácil superar la obra de Luis Enrique García ni en calidad ni en tiempo son 25 26 años ¿no? bueno ahí está el reto 26 años o más verdaderamente cuenten con todo nuestro apoyo con toda nuestra hermandad nuestro ministro y vicepresidente de economía nuestra canciller saben ustedes que nosotros no nos ajustamos a protocolos formales de falsas relaciones ¿no? nosotros somos capaces de llevar relaciones de cercanía de amistad verdadera de diálogo franco de trabajo cercano ¿no? así que cuente usted con nuestra amistad con nuestro trabajo sincero y a nuestro querido amigo Luis Enrique García aquí está su casa esta sigue siendo su casa y Venezuela le agradecerá por siempre todo el apoyo que hemos recibido para que la CAF haya sido lo que es puntal de la inversión del desarrollo físico de la infraestructura y de la vida de los venezolanos misión cumplida que Dios los bendiga y nos seguimos viendo en el camino como grandes amigos Caracas y Venezuela es su casa gracias escuchaban las palabras del jefe de estado venezolano han dicho que están comprometidos en una nueva visión de la CAF para ayudar a los pueblos señores por su atención muchas gracias ha concluido el acto el jefe de estado venezolano ha calificado como un acto de amor y justicia a una labor ejemplar que ha venido desempeñando durante los últimos 25 años Luis Enrique García Rodríguez quien recordemos culmina su gestión el día de mañana como presidente ejecutivo de la CAF del Banco de Desarrollo de América Latina incluso el primer mandatario nacional ha manifestado su apoyo el apoyo de Venezuela a Luis Carranza para que la gestión que va a asumir el próximo 1 de abril sea exitosa y consolide la CAF en este momento el jefe de estado se despide de los representantes del Banco de Desarrollo de América Latina de esta manera vamos a despedir el presidente avance informativo y regresamos el contacto a los estudios adelante